Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión aprenderemos acerca de como podemos tomar capturas de pantalla de forma profesional en tu teléfono móvil por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás las capturas de pantallas en nuestro móvil es algo completamente fundamental en la actualidad ya que por lo general se utiliza para compartir cierta información etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de todo esto por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos aprender específicamente acerca de como podemos tomar una captura de pantalla de forma profesional o diferente en tu teléfono móvil y es que en esta ocasión te voy a enseñar acerca de como puedes tomar capturas de pantalla de forma diferente en Android de hecho si quieres aprenderlo en iPhone en nuestro canal también tenemos un tutorial sobre esto para que aprendas a tomar capturas de pantalla presionando la parte de atrás de nuestro teléfono móvil o simplemente personalizando la captura de pantalla por lo que te invito a que le eches un vistazo pero bien en esta ocasión vamos a aprender a tomar capturas de pantalla en nuestro teléfono Android para esto nos vamos a dirigir a nuestro teléfono móvil y una vez acá lo primero que debes hacer es venir en el apartado de configuraciones una vez estando en las configuraciones vas a buscar en el apartado de pantalla y una vez acá en el caso de los Xiaomi puedes bajar un poco y buscar el apartado de ajustes adicionales acá adentro vas a buscar la opción de accesos directos por gesto y vas a ver que para tomar una captura de pantalla hay diferentes formas por ejemplo en este caso puedes deslizar con tres dedos en este caso puedes deslizar con tres dedos la pantalla o incluso lo puedes hacer con el botón de volumen más y volumen menos al mismo tiempo para que de esta manera puedas tomar capturas de pantalla de diferentes formas de hecho también puedes ver que existe una captura de pantalla parcial que es simplemente manteniendo los tres dedos presionados en la pantalla sin arrastrarlo para que así puedas elegir la zona donde quieras tomar la captura de pantalla e incluso como puedes ver en la parte superior te aparece la opción de tomar una captura de pantalla cuadrada tomar una captura de pantalla redonda tomar una captura de pantalla personalizada, etc. y en la parte de abajo puedes simplemente compartirla directamente ya sea en Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. e incluso puedes seleccionar la opción de eliminar después de compartir esto es para que si solo quieres enviar una captura de pantalla para mostrar algo y no quieres guardarlo en el teléfono marcas esta opción lo compartes y automáticamente se va a eliminar la captura de pantalla como pudiste ver es bastante sencillo tomar una captura de pantalla de diferentes formas o de manera más profesional en tu teléfono móvil y como te mencioné anteriormente si quieres aprender a hacerlo también en iPhone en nuestro canal tenemos un tutorial sobre esto por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós